Perfecto, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a esta nueva inducción, capacitación, ¿Cierto? En nuestros recursos electrónicos de biblioteca. Mi nombre es Mauricio Daza, soy director de sistema de biblioteca, y está con nosotros, ¿Cierto? Guillermo Tafolia, quien es, nos va a ayudar, ¿Cierto? Con la capacitación de los recursos de waterclothers, ¿Ya? Para entrar en los recursos de waterclothers, a través de nuestros recursos electrónicos, les voy a compartir un poquito mi pantalla, me confirman si ya pueden verla. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Sí, ahí se ve. Muchísimas gracias. Entonces, para entrar a nuestros recursos electrónicos, ¿Cierto? En la página de biblioteca, pueden entrar en el banner, ¿Cierto? Grande que está acá, donde dice recursos electrónicos de recursos, o en la parte de abajo, ¿Cierto? En el cuadrito donde dice recursos electrónicos, ¿Ya? En cualquiera de los dos van a entrar al mismo enlace. Una vez que pinchan en este enlace, les va a abrir, ¿Cierto? Una pestañita donde ustedes tienen que colocar sus credenciales de Moodla. Ya estas credenciales normalmente son su root, y la clave que ustedes hayan generado. Ya para alumnos nuevos, normalmente la clave que se les genera es dos dígitos de día, dos dígitos de mes, y cuatro dígitos de año. Ya una vez que entran, que se me está demorando un poquito a mí, van a poder revisar, ¿Cierto? Todos nuestros recursos electrónicos, y ahí pueden ver varios de los recursos que tenemos contratados con con nuestros amigos de de Walter Clovers. Entre ellos está Aclan, Visival Body, ¿Cierto? Algunos libros electrónicos en el portal de recursos Hobbit, que pueden ir revisando. Ya ahí coloqué mis credenciales, y posteriormente aquí pueden ver, ¿Cierto? Nuestros recursos, en donde como les comenté está el 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 Aclan, ¿Cierto? El Atlas de Anatomía Humana, tanto en inglés como en español, y tenemos también hay el portal, el portal de recursos de salud, ¿Cierto? Que nos va a también Guillermo a mencionar un poquito, y también tenemos la aplicación de Visival Body que también tenemos con ellos. ¿Ya? Eso por mi parte, Guillermo, todo tuyo, te te dejo compartir pantalla para que nos sigas interiorizando de los recursos. Mauricio, Paulina, gracias por la invitación. Voy entonces a iniciar a compartir mi pantalla. me dicen si están viendo mi pantalla, estoy también en la página de biblioteca. Sí, todo bien. Perfecto. Bueno, este, nada más para entender la expectativa, tenemos una hora, ¿Correcto? Sí, efectivamente, Guillermo. Ok, perfecto. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, como mostró Mauricio, es mostrar los recursos que se tienen contratado con AutoSteuer. Son varios recursos. Vamos a invertir un poco de tiempo en cada uno para que vean el alcance de lo que se tiene contratado, ¿Ok? Para tener una mejor conexión, voy a desactivar mi cámara. Al final de cada recurso, vamos a dar un pequeño espacio para que hagan preguntas y dudas, ¿Ok? Entonces, vamos a desactivar mi cámara. Y antes de que se me olvide, en la llamada ante la lista de asistentes, tenemos a Vivian Harshbrook. Vivian es parte del equipo de Walter Schluwer. Siempre me acompaña en estas reuniones como apoyo en la parte de producto. Y, bueno, por si algo pasara con mi conexión, ella puede tomar control de la presentación. Así que, Vivian, muchas gracias por estar aquí. Bueno, esta es nuestra página de recursos, como ya se mostró. Vamos aquí a la pestaña que dice recursos. Como Mauricio indicó, todos tenemos que ingresar nuestras credenciales que nos comprueban, bueno, nuestra afiliación a la institución y llegamos a esta, a esta página, que es la página de recursos, ¿Ok? Entre los recursos que se tienen contratados, tenemos libro electrónico, tenemos dos herramientas diferentes de apoyo a la enseñanza de anatomía. Uno es el ACLAN y el otro es Visible Body. Visible Body es una herramienta más interactiva en 3D. Aquí está la parte de libros electrónicos. Y también tenemos revistas en inglés, revistas científicas, en este caso una revista, perdón, de simulación en medicina. Ok, perdón. Bueno, hay diferentes formas de acceder a los recursos. Como ven, aquí tenemos un enlace personalizado que nos lleva a cada recurso. Pero Mauricio mencionó el portal de recursos. Si ustedes van a, y le dan clic a esta pestaña, nos lleva a este portal donde tenemos todos los recursos contratados. Tenemos las revistas electrónicas, tenemos los libros de los que hicimos mención, tenemos las plataformas de anatomía, aquí están las dos, ¿Sí? Y tenemos herramientas clínicas. Entonces, no importa a cuál de estas pestañas le demos clic, ya sea que nos debe directamente al recurso o vamos a aportar recursos. Ok, bueno. El primero que vamos a mostrar es ACLAN Anatomía. ACLAN Anatomía es un recurso pensado para educación a distancia como una herramienta de apoyo en lo que es la enseñanza de anatomía. ACLAN Anatomía es una biblioteca de videos que nos van mostrando por sección del cuerpo humano, este, lo que es la, la disección y cómo está compuesto el cuerpo humano. Esto es anatomía básica. Está completamente en español, son más de 200 videos. Voy a hacer mi pantalla un poco más pequeña. Sí, bueno. El ACLAN de anatomía está compuesto de cinco módulos diferentes. Ustedes tienen acceso a todos los módulos. Hay una sección de exámenes, estas son evaluaciones que permiten que el docente o el estudiante pueda medir su nivel de aprendizaje en un tema en particular. Tenemos una sección de glosario, índice y el acerca de. Aquí cuando ingreso inmediatamente van a ver que me identifica con el nombre de la institución. Sí, pero si van para abajo, van a notar que la parte de exámenes aparece en gris, como si no tuviéramos acceso. Bueno, para poder acceder a las evaluaciones, es muy importante que hagamos este paso, que es crear una cuenta personal. Aquí quiero mencionar que no es obligatorio crear una cuenta personal, si lo único que queremos hacer es navegar sobre los videos, ver los videos, ver las, las lecciones. Todo aquí lleva una, una secuencia tipo cátedra, donde el doctor Aklan, por eso se llama Aklanatomía, pues nos va diciendo qué es lo que vamos a ver, sí, y nos hace una pequeña introducción y ya sobre eso empieza la secuencia de videos. En este caso que explican el hombro. Ok, bueno, pero si yo voy a mi, a mi menú principal, donde estábamos al inicio, van a ver que aparece esta leyenda, crear mi cuenta personal. La cuenta personal es indispensable para hacer las evaluaciones. Si no tenemos cuenta personal, no vamos a poder hacer las evaluaciones, pero de nuevo, no es obligatorio tener cuenta personal para acceder a la plataforma. Yo aquí ya tengo una cuenta personal, si no tenemos cuenta personal, simplemente vamos a revisar. Ahora... Aquí aparece un cuestionario un poco largo, pero solamente los datos con asterisco son obligatorios, que son nombre, correo electrónico, nos pide crear una contraseña y al final le damos guardar. Es un cuestionario que nos va a tomar un minuto en llenarlo. Yo aquí voy a ingresar mis, mis credenciales ya establecidas. Le damos ingresar. Ok. Perdón. Parece que no me reconoce mi cuenta. Voy a hacer una. Parece que me olvidé de mi contraseña de mi cuenta personal. Ok. Bueno, ahorita la restablecemos. Bueno, en lo que hago esto, una vez que ustedes ingresan, de nuevo está el menú del lado izquierdo que nos lleva a todos los, a la sección de videos. Todos los videos se pueden ver de forma ilimitada. Y como mencioné hace un momento, esto lleva a una secuencia tipo cátedra, donde usualmente hay una introducción, nos van a decir que vamos a ver. Y yo puedo ir a cualquiera de los videos y reproducirlo de forma ilimitada. Los videos... Continuemos con la observación del contenido de... Están narrados en español. Si yo quiero descargar lo que está diciendo el doctor Aklan, en la parte superior, hay un iconito que dice transcripción. Esto me permite de forma rápida descargarme en un PDF la narración, lo que dice el doctor Aklan. Si yo quiero compartir ese video, yo puedo hacerlo con esta opción. Esto lo que hace es genera un coro electrónico a a quien yo pongo aquí como destinatario, con un link para que esa persona pueda ver ese video, incluso estando fuera de la institución, hasta 10 ocasiones por 5 días. Entonces, aquí vamos a ver rápidamente uno de los videos. La importancia del conducto vertebral, la médula espinal, los nervios espinales y las capas de tejido protector que las rodean. Observaremos primero un corte transversal del conducto vertebral. Este corte que se muestra se ha realizado a través de la sexta vértebra torácica. Aquí se muestra la médula espinal, solo llena en parte el conducto vertebral. En cada lado hay dos líneas de filamentos nerviosos, uno que comienza en la cara ventral y otro en la cara dorsal del cordón. Estos filamentos forman los nervios espinales, como podrá verse en un momento. La médula espinal yace en esta fuerte capa protectora, la dura madre, tapizada en su interior por una membrana anclada débilmente, la aracnoides. La médula está cubierta por una membrana externa anclada firmemente, la pia madre. El espacio entre la aracnoides y la pia madre se denomina espacio subaracnoideo. En el cuerpo vivo está lleno de líquido céfalo raquídeo. El espacio entre la dura madre y la pared... Bueno, para efectos del tiempo no vamos a ver todo el video. Todos los videos que están aquí son relativamente cortos. Hay videos de un minuto, dos minutos. Creo que el más largo es de seis minutos. Entonces aquí aparecen todos los módulos. Yo puedo buscar aquí del lado derecho por cualquier término y lo que va a hacer es va a mostrarme todos los videos que hagan referencia a ese término de búsqueda. Yo puedo buscar por el nombre de una arteria, por ejemplo, y me va a arrojar todos esos videos. Aquí en la parte de exámenes, lo que les mencionaba, necesitamos esa cuenta personal. Aquí creo que ya logré restablecer mi contraseña. Sí, bueno. Y van a ver cómo ahora sí están activadas las evaluaciones. Las evaluaciones también son interactivas. De tal manera que conforme yo voy haciendo mi evaluación, esto tiene un tablero que me va mostrando el progreso. Entonces yo puedo aquí comenzar el examen. Aquí me dice, yo establezco los parámetros, como cuánto tiempo quiero entre pregunta y pregunta, si quiero que me muestre la respuesta de forma automática o hasta el final. Sí, eso depende de mis preferencias. Aquí ya empiezo con la evaluación. Yo puedo enviar la respuesta, puedo saltármela, ir a otra pregunta. Y aquí, por ejemplo, conforme voy contestando, creo que tenía la opción seleccionada para que me fuera mostrando la respuesta correcta. Me dice aquí que está equivocada y siempre me va a dar la referencia de a dónde tengo que ir para ver la respuesta correcta. Ok, entonces conforme yo avanzo en la evaluación, pues mi progreso se va aguardando. Sí, de tal manera que yo en cualquier momento puedo poner pausa y regresar a ese tablero donde me va diciendo cómo voy progresando. Sí, y nos va dando el resultado de la evaluación. En este caso, por ejemplo, llevo dos preguntas de 50. Esta es una evaluación de 52 preguntas. Voy a ponerle aquí guardar examen y revisar. Y aquí me lleva de nuevo a este tablero donde me dice, bueno, llevas dos incorrectas, cero correctas y te faltan 50 preguntas por responder. Ok, en las evaluaciones, como ven, es por módulo. Así como en el menú principal vimos que tenemos cinco volúmenes o módulos. Las evaluaciones son exactamente igual. Ok, y ya al final de que terminamos la evaluación, pues nos arroja ese resultado, el cual el estudiante, entonces ya puede compartirlo con el docente para corroborar que efectivamente hizo la evaluación y su calificación. En la parte de glosario tenemos una lista de términos, el latín y griego. Después tenemos nuestro índice, donde puedo buscar por cualquier parte del cuerpo humano, ya sea porque ingresa el término o lo busca aquí por abecedario. Y el acerca de, es un tutorial donde nos habla un poco del proyecto, quién fue el doctor Aklan, cómo se inició, y tenemos un manual de usuario del lado derecho. Entonces, en resumen, es una herramienta de anatomía, pensada en educación a distancia. Y bueno, ahora que estamos en este modelo donde, pues, tenemos dificultades para tener tiempo de laboratorio, acceso a cadáveres, herramientas como el Aklan, pues nos permiten tener ese apoyo para lo que es la enseñanza de anatomía. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas, antes de que pasemos al siguiente producto? Por mi parte, no, Guillermo. Ok, bueno. Entonces, ya vimos el primero, que era el Aklan de anatomía. Al inicio van a ver que aparecen dos pestañas, el Aklan en español y el Aklan en inglés. Eso es porque el producto está disponible en los dos idiomas. Además, si yo estoy dentro del Aklan y quiero cambiar de idioma, solamente voy aquí a la parte superior y cambio de español a inglés. Y aquí está en inglés. ¿Ok? O lo podemos hacer desde nuestro menú principal. ¿Ok? Bueno. El segundo recurso que tenemos aquí es Visible Body. Visible Body también es un recurso pensado como apoyo a la enseñanza de anatomía. Visible Body es completamente diferente a lo que vimos en Aklan. En Aklan, como ustedes vieron, tenemos disecciones del cuerpo humano, el cuerpo real, cadáveres frescos. Visible Body son animaciones creadas. En Visible Body tenemos más de 6,000 estructuras en 3D interactivas que yo puedo trabajar, puedo manipular como docente, como estudiante. Además de eso, tenemos información de fisiología y patología. Es decir, tenemos lo que es el Atlas, lo que es la estructura del cuerpo humano, pero también tenemos fisiología. Es decir, cómo funciona, cuáles son sus funciones y patologías. Es decir, qué pasa cuando se enferma el cuerpo. Aquí van a ver cuando ingresamos que aparecen 3 módulos resaltados. Visible Body tiene algunos módulos que se han dejado de actualizar y todo se ha sumado en estos 3 módulos que tenemos aquí. Estamos tratando de hacer que desaparezcan estos 3. Sin embargo, tenemos clientes que todavía tienen acceso a esos módulos. Por lo tanto, no podemos quitarlos de aquí todavía. Pero lo que tenemos aquí contratados son 3 módulos. El Atlas, Fisiología y Patología y Muscle Premium. Donde más voy a invertir tiempo es en el Atlas. El Atlas es el módulo más robusto, que tiene más modelos. Y Muscle Premium es como una extensión del Atlas. Este, van a ver que hay mucha, muchos de los modelos en Muscle Premium son parecidos al Atlas. Esto está enfocando a la parte de músculos, cómo funcionan, qué pasa cuando muevo un brazo, una cadera. Y lo que sí es diferente es Fisiología y Patología. Todos estos módulos están en español. Lo que es Fisiología y Patología lo van a ver en unos minutos. Tenemos videos que hablan de las funciones del cuerpo humano, de ciertas patologías. Muchos de estos videos están en inglés, pero con subtítulos en español. Entonces, una vez que yo ya fui a esta pestaña y quiero empezar con el Atlas, le doy clic al Atlas y empieza a cargar el programa. Nos va a llevar inmediatamente a esta pantalla, que es donde arrancamos con el Atlas. Si yo quiero arrancar con el Atlas, simplemente le doy clic en la barrita, está amarilla. Y según la conexión que tengamos y el equipo, lo que es el programa como tal, puede tardar de 20 segundos a 2 minutos en cargarse. Vamos a darle un segundito aquí para que cargue. Mi conexión es bastante rápida, así que no debería de tardar mucho. Bueno, en lo que carga el Atlas, voy a regresar aquí, a donde estaba. Los tres módulos de Visible Body, que son Mosul Premium, Atlas y Fisiología y Patología, tienen dispositivos, tienen un app que nos permite trabajarlos desde nuestros dispositivos móviles, ya sea nuestro teléfono o sea una tablet. Si van para abajo, van a ver esta pestaña que dice Mobile Apps. Le damos clic aquí. Y nos lleva a esta pantalla. Como estamos trabajando fuera del campus, vamos a ver esta sección que dice Off Campus. Le damos clic aquí y nos lleva a este menú. Y aquí van a ver que aparecen los apps que tenemos disponibles. Los apps que aparecen con el segurito son los que tenemos contratados. Fisiología y Patología, aquí está Mosul Premium y Human Anatomy Atlas. Aquí aparecen estos dos, pero son apps viejos. La información que está en Fisiología y Animations está ahora en Fisiología y Patología. Entonces yo les recomiendo bajar Fisiología y Patología, Mosul Premium y Atlas. Que si bajamos las otras, realmente estamos repitiendo el contenido. Para bajar los apps es muy sencillo. Yo solamente tengo que darle clic a cualquiera de los apps que quiero bajar. Ingreso mi correo. Aquí voy a poner un correo genérico. Y le pongo enviar. De hecho, voy a poner mi correo institucional a ver si me da. ¿Sí? Le ponemos enviar. Y esto lo que hace es, nos envía un correo electrónico con un código de verificación. Confirmando que efectivamente somos nosotros los que queremos descargar ese app. ¿Sí? No sé si están viendo el correo que acabo de abrir. En este correo. Perfecto. En este correo aparece ese código de verificación. Lo único que tengo que hacer es volver a la pantalla donde estaba. Copiar el código. Y le damos enviar. Y esto genera un segundo correo con el usuario y contraseña que vamos a usar para generar, para activar ese app. ¿Sí? Nos llega un segundo correo ya con el link para descargar el app, ya sea nuestro dispositivo móvil o nuestro tablet. ¿Sí? Y las apps que tenemos disponibles son para estos tres productos. El Atlas, Muscle Premium, ¿Sí? Y Physiology and Patology. ¿Ok? Además de que podemos descargarlos en equipos diferentes. Si yo quiero descargarlo en mi teléfono, lo puedo hacer. Y si quiero descargarlo también en mi tablet, lo puedo hacer. ¿Ok? Entonces, nada más en resumen, la forma de llegar ahí es cuando yo llego al Atlas o cualquiera de los tres módulos, en vez de lanzar el programa, voy para abajo y voy a la sección que dice Mobile Apps. ¿Ok? Bueno. Aquí ya abrió el programa. Ya estoy dentro del Atlas. Si es la primera vez que ingresan a Visible Party, es muy probable que les aparezca todo en inglés. Si ese es el caso, en la esquina inferior derecha, tenemos aquí una, una ruediza, una ruedita que dice Settings. Cuando yo marco esa ruedita, me aparece esta pantalla donde yo puedo cambiar el idioma a español. Una vez que seleccione el idioma, ¿Sí? Regreso a Configuraciones, le doy listo y mi pantalla ahora está en español. ¿Ok? Ahora, el Atlas, como les mencioné, es el módulo más grande en cuanto a contenidos. Tenemos más de 6.000 modelos diferentes. Tenemos anatomía por regiones, por sistemas. Sí, yo puedo navegar aquí, ir a cualquiera de estos. Incluso del lado derecho van a ver una pestaña que me lleva todavía a más modelos. Tenemos laboratorio de anatomía microscópica. Esto lo que hace es tratar de simular lo que es la actividad de laboratorio. Tenemos anatomía transversal. Tenemos microanatomía. Esto está enfocado en lo que es el ojo, el oído, anatomía dental. Y tenemos acciones musculares, ¿Sí? Y esto es nada más la primer pestaña. La segunda pestaña es medios. Aquí tenemos una combinación de fisiología y patología. Aquí, como ven, si vamos navegando un poco, pues van a ver, por ejemplo, información sobre la función cardíaca, respiración, qué pasa con las tornudas. Este, ya cosas más específicas de células y tejidos, por ejemplo, ¿Sí? De nutrición, este, regeneración de los sistemas. Y creo que por aquí también vamos a ver algo de patologías, ¿Ok? Y después tenemos animaciones avanzadas, ¿Sí? Que es otro set adicional de contenido multimedia, ¿Ok? Pero donde más nos vamos a centrar en la parte de vistas. En la parte de vistas donde están todos estos modelos, vamos a ver, uno, dos, máximo. Cuando yo voy a cualquiera de estos modelos, si se fijan, se abre el modelo, pero esto es totalmente interactivo. Esto lo podemos trabajar con nuestro mouse. En mi caso, yo tengo una máquina, la laptop Stoch. Entonces, yo lo puedo mover con los dedos. Con dos dedos lo puedes subir, bajar. Con un dedo lo puedes girar. ¿Ok? Ahora, conforme yo trabajo cualquier modelo, ¿Sí? Cuando yo toco una parte del cuerpo humano, inmediatamente se ilumina, se pone de color azul. Y en la esquina derecha van a ver este cuadrito que aparece. Aquí lo primero que vamos a ver es el nombre de la parte que estamos tocando. En este caso es el brindicario fibroso. En la parte de abajo van a ver así como un cuadernito que nos dan la definición. Tenemos patologías. Este sí, estetoscopio. Estetoscopio nos va dando algunas de las patologías más comunes de esa parte del cuerpo humano que estamos tocando. En la parte de abajo nos da contenidos relacionados. Seguramente tenemos, pues al tener más de 6.000 estructuras en este paquete, pues seguramente tenemos alguna que es más específica del corazón y eso te lo va a ir dando aquí en la parte de abajo, ¿Sí? Algún modelo que seguramente nos da todavía más detalle del pericardio, si es que queremos. Y también nos relaciona esos videos que tienen que ver, pues seguramente, con la función cardíaca, ¿No? ¿Qué pasa, no? Cuando estamos en el corazón, cuando entra la sangre, ¿Qué pasa cuando nos da un infarto? Todo eso lo podemos ver aquí, ¿Ok? Bueno, conforme yo trabajo con el modelo, yo puedo agregarle y quitarle cosas. Cualquier parte que estemos tocando, en la parte de abajo del contenido relacionado tenemos dos etiquetas, una que dice desvanecer y ocultar. Si le damos clic en desvanecer, lo semi-desaparece. Sigue estando ahí, pero yo puedo seguir trabajando con el modelo. Si le damos ocultar, desaparece por completo esa parte del cuerpo que estamos tocando. Entonces, conforme yo voy trabajando mi modelo, si cualquier parte que vaya tocando, tengo la opción de desvanecerlo o ocultarlo. Si, entonces aquí, por ejemplo, vamos a, a quitar más partes y aquí ya estamos dentro del corazón. Si, entonces fuimos quitando partes del corazón y ahora estamos observando lo que es el interior. Aquí está nuestra válvula tricúspide, por ejemplo. Aquí está nuestra definición. Aquí están las patologías asociadas. Aquí están los contenidos relacionados. Sí. Ok. Aquí, por ejemplo, tenemos nuestra válvula mitral. Ok. Entonces, yo tengo esa opción de ir trabajando el modelo según sea mi objetivo de enseñanza, si soy un docente, o de aprendizaje, si soy un estudiante, estoy trabajando el modelo. Ok. Bueno. Conforme yo voy trabajando el modelo, del lado izquierdo y en la parte inferior, sí, tengo otras opciones de seguir trabajando el modelo. Si yo voy a sistemas, esto me da la opción de agregar sistemas a mi modelo. Por ejemplo, si yo quiero agregar el sistema respiratorio, aquí puedo hacerlo. Sí. Si quiero agregar el sistema muscular, aquí lo puedo hacer. Sí. Y esto está en este, en este espacio que dice sistemas, del lado izquierdo de nuestro menú. Ok. En la parte de abajo, tengo una opción que dice búsqueda de anatomía. Búsqueda de anatomía es muy similar a la función de sistemas. La diferencia es que yo aquí puedo buscar por algo en particular. Entonces, yo puedo decir, quiero el pulmón derecho. Sí. Entonces, aquí tengo una mayor flexibilidad en decir qué parte de algún sistema quiero agregar a mi modelo. En este caso, en este caso, quiero agregar solamente el pulmón derecho. Sí. Aquí está. Aquí tengo mi pulmón derecho. Ok. Aquí, al lado, tengo un bisturí que hace la función de disecar, de disección. Esto lo que hace, se parece mucho a estas opciones que tenemos aquí de, de desvanecer y, y ocultar. La diferencia es que cuando yo tengo seleccionada la función de disecar, cualquier parte que yo toco, la desaparece. Sí. Si ven como aquí toqué una parte del pulmón y desapareció de forma automática. A mí personalmente no me gusta usarla. Yo prefiero usarla, la opción de desvanecer, ocultar. Pues para empezar, porque aquí tienes, uno es que te marca la parte del cuerpo que estás tocando, y te das opción de elegir si quieres desvanecer o ocultar. Cuando tienes la opción de disecar, no tienes esa opción. Tocas y, boom, desaparece. ¿Ok? Nada más tengan cuidado con eso. Aquí tenemos una opción de selección múltiple, que hace lo mismo de la, de la opción esta de desvanecer o ocultar, donde podemos, eh, seleccionar más de una parte del cuerpo humano. Después aquí tenemos dos secciones que van, muy relacionadas, que es dibujar y bloc de notas. Aquí voy a acercar un poco más mi, mi modelo. En la opción de dibujar, nosotros le llamamos a pizarra electrónica. Lo que hace esto es, literal, nos genera, así como un fondo, como si esto fuera una pizarra electrónica, de tal manera que yo como docente, pues puedo trabajar el modelo, sí, usando líneas, figuras, sí, de tal manera que conforme estoy dando una clase, pues puedo agregar notas específicos, o, o direccionar mis comentarios a una parte en particular del cuerpo humano. Si yo quiero agregar una nota, conforme estoy explicando un tema, tengo aquí un bloc de notas, pues que me permite hacer eso, ¿sí? Entonces, como una pizarra electrónica, que nos permite ir haciendo, ya, anotaciones más específicas, según estamos, enseñando o presentando algún tema en particular. ¿Ok? Bueno. Y lo último que tenemos aquí, es la opción de guardar vista. Guardar vista, lo que hace es, nos da la opción de guardar el modelo que estamos trabajando. A todos nuestros recursos van, van a notar que tienen esa opción de crear una cuenta personal. La cuenta personal, más que nada, está pensada, pues, para personalizar, eh, la experiencia del usuario. Cuando tenemos una cuenta personal, eh, lo que hace es, nos permite ir creando una biblioteca de imágenes. Entonces, cuando yo tengo cuenta personal, y de nuevo, repito, no es obligatorio tener una cuenta personal para usar el programa. Es simplemente para personalizar la experiencia. Cuando yo tengo una cuenta personal, me da la opción de, de guardar la imagen. sí, sí, este, vamos a ponerle una cinco. De tal manera que yo puedo ir creando una galería de modelos. Entonces, si soy un docente que está preparando una cátedra, y necesito tres modelos diferentes, yo puedo entrar, trabajarlos, crear mis anotaciones pertinentes, y guardarlos en mi biblioteca, de tal manera que yo cuando regrese, y cuando empiece mi, mi clase, ya tengo esos tres modelos trabajados, con las notas, anotaciones, indicaciones que sean necesarias, y así no pierdo tiempo buscando los modelos, o empezando a hacer las notas, o, o líneas de referencia que sean, perdón, que sean necesarias, ¿ok? Entonces, y eso lo hago con la opción de guardar vista, que es esto, compartir lo que hace es, nos da la opción de descargar la imagen, pero ojo, aquí ya cuando bajo la imagen, ya es una imagen fija, es un JPEG, ya no puedo trabajarlo, pero igual me puede servir, por ejemplo, si soy un estudiante, y necesito mostrar, o dar una explicación de un tema en particular, una vez que trabajo mi modelo, hago mis anotaciones, descargo la imagen, y la puedo usar para incluirla en una presentación, o un documento, o lo que sea, lo que, lo que necesite, ¿ok? Bueno, aquí vamos a darle un segundo, parece que está descargando la imagen, todas estas imágenes se, se guardan en el menú principal, no sé si vieron al principio, pero una de las últimas pestañas es mi biblioteca, en mi biblioteca, se van guardando todas esas imágenes, además, el visible body, también tiene auto evaluaciones, que es una pestaña también, que estaba en el menú principal, de nuevo, con la cuenta personal, pues vas a personalizar esos resultados, las auto evaluaciones en visible body, también son interactivas, me va a aparecer el modelo, me va a hacer una pregunta, identifique el óvulo superior, y yo tengo que, con mi cursor, dar clic, en la parte correcta, del cuerpo humano, y si no es, pues me va a dar esa, esa advertencia, de que me equivoqué, con la opción de intentar de nuevo, o ir a la siguiente pregunta, muy similar a lo que vimos en la tienda, aquí no sé por qué se está, tardando tanto, voy a, a ver, voy a salirme por un momento, e intentar de nuevo, compartir de nuevo, mi pantalla, me dicen sí, aquí me salí por un segundo, no sé por qué la imagen, estaba tardando, tanto en descargar, pero al final, lo que hace es, es bajar tu JPEG, de ese modelo, lo que estabas trabajando, me disculpa, puede ser mi, mi internet, bueno, en lo que, que carga de nuevo, si vamos al, al módulo de fisiología, y patología, este es un módulo, de nuevo, diferente al Atlas, es un módulo también interactivo, pero aquí está pensado, en mostrarnos, lo que es fisiología, y patología, aquí ya está cargando el Atlas, de nuevo, en el módulo de fisiología, patología, los, los, los modelos que vamos a ver, son más interactivos, tipo lección, donde de nuevo, hay una explicación, de qué es lo que vas a ver, y ya sea que te muestre, un modelo interactivo, del Atlas, o uno de los videos de apoyo, sí, tocando un tema, en particular, aquí una disculpa, no sé por qué, se, se, se desconectó, mi, mi sesión, ok, aquí estoy en el de fisiología, y patología, como ven, inmediatamente, me muestro el contenido en inglés, lo vamos a cambiar a español, aquí está, listo, ok, entonces aquí, por ejemplo, tenemos todos los sistemas, esto es lo que se ha cargado hasta ahora, cardiovascular, respiratorio, renal, sí, y si yo voy a, alguno de estos modelos, bueno, aquí van a ver, fisiología, y vamos a ver patología, lo que les decía, no, que pasa en una insuficiencia cardíaca, y que son las arritmias, aquí, por ejemplo, en mi frecuencia cardíaca, nos va a ir explicando, estos llevan como una secuencia, tipo cátedra, que te va a dar una explicación, sí, aquí vemos, cómo está latiendo el corazón, sí, aquí, por ejemplo, además de ver, cómo funciona el corazón, yo tengo esa función, que fuimos viendo en el atlas, sí, pues como ven, es un poco diferente al atlas, el atlas no tiene este nivel de interacción, sí, yo aquí puedo ver información, de flujo sanguíneo, este, aquí incluso puedo ver el eco, sí, cómo se va, a, comportándose, según el, este, el ritmo cardíaco, yo aquí tengo un menú, en la parte de abajo, donde igual puedo hacer anotaciones, y puedo descargar la imagen, sí, y aquí, este es una, es una secuencia, entonces, si yo voy al siguiente modelo, ok, esta es la frecuencia cardíaca en reposo, ok, y la siguiente, creo que es durante el ejercicio, ok, y bueno, y aquí, como ven, nos va dando la, la explicación, ok, voy a regresar en el menú principal, de nuevo, es mucho contenido, no tenemos tiempo para verlo, verlo todo, este, aquí tengo más, más contenido adicional, esto, en su mayoría, es contenido multimedia, donde alguna vez, van a ver esos videos interactivos, en algunos, van a ver modelos 3D, este, como el del atlas, con alguna explicación, sí, pues aquí tenemos animaciones, tenemos diapositivas, acciones musculares, y cortes transversales, acciones musculares, es, es muy similar, a lo que está en el módulo, de músculo, ok, y al final, tenemos evaluaciones, sí, como todos los módulos, que presentamos anteriormente, bueno, para efectos del tiempo, y como tenemos, todavía nos falta mostrar, los libros electrónicos, antes de pasar, a lo que es, el libro electrónico, quisiera preguntarse, si hay alguna duda, o pregunta, ¿aló? ¿Hola? Sí, escucha, yo tengo una pregunta, sí, muy robusto, se ven ambos sistemas, pero me gustaría saber, en términos de, de las patologías, de qué forma está actualizado, es decir, por ejemplo, si el sistema respiratorio, hoy que tenemos información, nueva sobre el COVID, y patologías, en relación a eso, ¿qué tal actualizado está? Esa es mi pregunta. Excelente pregunta, este módulo, es, es, es muy nuevo, este, tiene, creo que seis meses, de haberse lanzado, y se está actualizando, periódicamente, en este momento, no, no sé exactamente, la cantidad de, de, de apoyos, que incluya, ni cuando sea la próxima carga, pero podemos, podemos preguntar, ¿sí? De hecho, este módulo, no sé, tenía hace, 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 siete meses, ¿no? Esto es de, de principio de este año, ¿sí? Gracias. Ok. Yo me encargo de pasar, la información, al equipo de biblioteca, ¿sí? Entonces, a ver, vamos rápidamente al respiratorio, la verdad es que no, no sé si tenga algo de COVID todavía, aquí, fisiología, no, parece que, parece que no, ok. Pero bueno, me, me toma la tarea entonces, de verificar, qué tan frecuente se actualiza, y el número de, 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 de contenidos, de apoyos que se tienen en este momento, ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda? ¿no? Bueno, entonces, pasamos a la parte del libro electrónico, en la sección del libro electrónico, de lista de recursos, tenemos una sección que dice, libros, Walter Schluer, ¿sí? Yo puedo ir a este espacio, o puedo ir a aportar de recursos, recuerden que aportar de recursos, lo que hace es, es, nos, nos ponen una sola, en un, en una sola interfaz, todos los recursos que tenemos contratados. Aquí tenemos los libros, los libros que tenemos en este momento, son libros en español, vamos a darle un segundito aquí, para, para que cargue, pero bueno, igual, como vimos, tenemos aquí el enlace que dice, libros electrónicos, aquí en la parte de abajo, que dice, libros, Walter Schluer, ¿sí? Entonces, le di clic, y me lleva efectivamente, a esta página. ¿sí? Bueno, en la parte del libro electrónico, bueno, en un momento revisamos, creo que son 60 libros, en este momento, esta es una, selección, que se ha hecho cuidadosamente, con el equipo de biblioteca, son libros, que abarcan temas, desde, ciencias básicas, anatomía, biología, histología, tenemos libros de enfermería, y creo que tenemos, algunos libros, de práctica profesional, pero en su mayoría, son ciencias básicas, aquí veo uno de nutrición, aquí, por ejemplo, tenemos el murdo de anatomía, este, tenemos el bebé de exploración física, estos, por ejemplo, son libros de enfermería, aquí está el Brunner, está las clínicas de Taylor, enfermería fácil, pero tenemos de nuevo, libros de ciencias básicas, la fisiología, aquí, biología celular, histología, fisiología, bioquímica, farmacología, ok, bueno, para consultar cualquiera, de estos libros, lo único que tengo que hacer, darle clic en la portada, cuando yo voy, a cualquiera, de estos títulos, inmediatamente, me lleva libro, sí, como ven aquí, voy a darle clic a cualquier otro libro, o sea uno de enfermería, la forma en que me muestra la información, es por capítulo, entonces aquí, por ejemplo, en el caso del mur, me aparecen 11 resultados, y lo que hace es, me va distribuyendo los resultados, por capítulo, yo puedo irme en cualquier momento, a cualquiera de estos links, sí, y me lleva a lo que es el HTML del libro, aquí vamos a, ok, aquí estoy dentro de lo que es el HTML del libro, sí, pero si se fijan, en todos lados aparece, el PDF, bueno, una de las ventajas de la plataforma, es que yo en cualquier momento, ya sabes de aquí, o estando en un capítulo del libro, yo puedo darle clic al PDF, y eso, inicia la descarga, del libro completo, en un solo PDF, sí, y lo puedo hacer, con todos los libros, que están aquí, sí, ir directamente al PDF, y inicia la descarga, la descarga, de los libros, es en un solo PDF, es una descarga, muy rápida, según el tamaño del libro, puede tardar unos segundos, Mur de Anatomía, es un libro, de más de mil páginas, y ven que lo descargó, relativamente rápido, yo aquí, ya tengo el libro, una vez que tengo el libro, yo tengo la opción, de guardarlo, en mi máquina, esto lo que va a hacer, es guardarlo, en PDF, sí, y aquí lo guardé, una vez que el libro, se descarga, en nuestro equipo, es importante decir, que la descargue, esa perpetuidad, a qué me refiero, con eso, es decir, el PDF, como tal, ya se va a quedar, para siempre, en su máquina, nunca va a desaparecer, eso lo menciono, porque hay portales, que te permiten, la consulta, y la descarga del libro, pero es como, una descarga temporal, es como un préstamo, que puede durar, no sé, 30 días, y después de, pasando esos 30 días, el libro, desaparece de tu equipo, eso no aplica, en nuestra plataforma, cualquier libro, que ustedes se descarguen, sí, y bajen el PDF, se va a quedar, en su máquina, a perpetuidad, y eso aplica, de nuevo, para todos los libros, que tenemos, aquí en el portal, ok, entonces aquí, creo que ya bajamos, un par de libros, vamos a ver este, por ejemplo, y el formato, en que lo baja, es PDF, pues aquí, ya estoy con el, de anatomía, aquí este libro, sí, y yo puedo, trabajarlo, de la forma que quiera, la descarga, es completa, o sea, todas las imágenes, todo el texto, sí, y si tengo, la versión completa, de Adobe, pues yo puedo aquí, hacer este, puedo hacer anotaciones, puedo usar los, los colocitos, los crayones, sí, lo que necesite, lo puedo trabajar, a mi antojo, ok, bueno, y eso aplica, de nuevo, para todos los libros, y nada más, para terminar, una vez que estoy dentro, del portal de libros, y eso, bueno, le doy clic a cualquier libro, me lleva aquí, yo puedo ir aquí, en la parte superior, que dice, a tu Z, y esto lo que hace, es me va a mostrar, la lista de los libros, que tenemos disponibles, que en este caso, son 42, estos libros, esta lista, es lo mismo, que me aparece aquí, en mi menú, sí, ok, aquí están los mismos libros, ok, y además de eso, si yo voy a la función, de buscar, yo puedo aquí buscar, por cualquier término, pues esto, trae un motor de búsqueda, bastante inteligente, donde yo puedo buscar, no sé, por, vamos a decir, que estoy estudiando, fisiología, y necesito información, sobre las, células, sí, entonces aquí ingreso, mi término de búsqueda, y ven como la plataforma, inmediatamente, me va dando, sugerencias de términos, vamos a decir que sí, que efectivamente, se buscan, dos células, procariotas, perdón, y aquí me salen, los resultados, sí, y puedo buscar, por absolutamente, cualquier término, sí, si estoy buscando, información, no sé, en la esquina bífida, ahí me apareció, la sugerencia, del término de búsqueda, y aquí aparecen, mis resultados, entonces me dice, que tengo, nueve resultados, aquí aparece, la lista de los libros, donde hace referencia, a ese término, sí, me resalta, mi término de búsqueda, aquí aparece el libro, entonces yo puedo irme, a cualquiera, de estos libros, ya sea con el hipervínculo, que es este, o irme directamente, al pdf, si decido irme, al hipervínculo, y leer el texto, en html, y necesito referenciarlo, necesito la referencia, mi gestor, bibliográfico, está del lado derecho, donde yo escojo, el formato, y el estilo, y me da, la cita, correspondiente, ok, y recuerden, siempre, tenemos disponible, el icono, de pdf, que nos permite, descargarnos, el libro, en una sola descarga, en un pdf, a perpetuidad, ok, bueno, no sé si tengan, alguna duda, pregunta, de la parte, del libro electrónico, por mi parte, no Guillermo, ok, excelente, bueno, como ven, son muchos recursos aquí, y para terminar, el último recurso, que tenemos aquí, son revistas electrónicas, si, se tiene una revista, en simulación, muy importante, contratada, que es la, Simulation in Healthcare, que es la revista oficial, de la sociedad, de simulación en healthcare, en Estados Unidos, es una, creo que es la sociedad, más importante, en simulación, en el mundo, para ir a esta revista, yo puedo ir aquí, darle clic aquí, y me lleva directamente, a lo que es la revista, donde yo puedo ver, los últimos fascículos, de la revista, este, y consultar, y descargarme, todos los artículos, que yo necesite, entonces, vamos a darle un segundo, y, y aquí está, si, entonces, esta es la revista, que tenemos contratada, ok, aquí, creo que el último, fascículo disponible, es el de junio, y como ven, en todos los artículos, tengo la opción, de ver el resumen, aquí está, mi artículo, en PDF, el cual yo puedo descargar, si, y al igual, que lo que vimos, en los libros, yo me descargo el PDF, y ese documento, ya es, es mío, para siempre, todo lo que se tiene, en la plataforma, de Wattles, que permite la descarga, de contenidos, e imágenes, en PDF, esa perpetuidad, si, yo aquí tengo, la opción, de descargar, ok, pero bueno, si estuviéramos, en la página, de recursos, tenemos una pestaña, de revistas, aquí van a ver, muchas revistas, nuestras, que hemos entregado, porque nosotros, además de las revistas, que requieren suscripción, tenemos muchas revistas, de acceso abierto, entonces, se han colocado, en este portal, de tal manera, que los usuarios, además de buscar, en la revista, de simulación, en Health Care, pueden buscar, en todas estas revistas, que tenemos abiertas, algunas de estas revistas, son revistas oficiales, de sociedades médicas, y van a encontrar revistas, en temas muy particulares, como pediatría, oncología, neurología, enfermedades infecciosas, y todas estas revistas, al igual que la de simulación, permiten la descarga, de artículos, ilimitados, ok, si yo quisiera, hacer una búsqueda rápida, en estas revistas, yo puedo buscar, COVID-19, y embarazo, por ejemplo, pregnancy, selecciono aquí, pregnancy, pregnancy, selecciono, que voy a buscar, en mis revistas, y esto lo que hace, es va a buscar, en todas mis revistas, que tengo disponibles, cualquier artículo, que haga referencia, al COVID-19, y embarazo, bueno, COVID-19, es un tema, en el cual, se ha publicado, muchísima información, seguramente, vamos a tener, muchos resultados, me dice, que tengo, 5,528, artículos, disponibles, en las revistas, de acceso abierto, de Waterstower, que hablan, del tema, de COVID-19, y embarazo, van a ver, que mis términos, de búsqueda, siempre aparecen, aquí iluminados, y siempre, tengo aquí, el pdf, disponible, para mi descarga, ¿ok? Bueno, no sé, si tengo, alguna duda, pregunta, de la parte, de revistas electrónicas, y con eso, terminamos, ya, este, este taller, por aquí, nada, Guillermo, al parecer, nadie más, tiene dudas, perfecto, excelente, bueno, buenísimo, este, cualquier duda, pregunta, estamos a la orden, de nuevo, yo les recomiendo, mucho usar el portal, de recursos, porque ahí tenemos, todo, ahí está todo, colocado, de tal forma, que tal vez, es incluso, más fácil, para el usuario, llegar a cualquier, de los recursos, que se tienen contratados, y todo lo que explicamos, el día de hoy, en la última pestaña, que dice tutoriales, tenemos tutoriales cortos, que explican, de forma muy rápida, y sencilla, todo lo que vimos hoy, cómo consultar un libro, este, cómo consultar revistas, cómo ver Visible Body, todo eso lo pueden encontrar, aquí en la sección de tutoriales, ok, y bueno, y a nombre de Walter Schubert, Mauricio Paulina, muchas gracias por la invitación, este, de nuevo, estamos a la orden, para lo que necesiten, y, pues, que tengan una, una excelente tarde. Guillermo, muchas gracias a ti. Gracias. Cuídense todos, muchas gracias, damos por terminado aquí, la, la inducción, nuevamente, gracias Guillermo, por tu, por tu voluntad, y nos estamos encontrando, en una nueva ocasión. Claro que sí, Mauricio, gracias por todo, hasta luego. Un abrazo, que estén muy bien. Adiós. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.